Con mi casta. Yo tengo 19 años. ¿Y naciste? Yo nací aquí, pero yo fui para allá de 12 años. Ok. Yo nací, yo tengo 2 años. Nací allá, yo no tengo nada. Yo no sé a dónde está mi madre, mi padre. Y luego mi amiga me manda para acá. Yo no tengo familia aquí. Yo no sé a dónde que yo. ¿Dónde tú estabas cuando Migración te agarra? Yo levantaba la mañana para ir para el hospital con ese muchacho. Y cuando agarraron en el camino. Te agarraron en el camino, tú ibas para el hospital. ¿Pero a dónde le ibas? En Barahona. En Barahona. En Barahona. ¿Y qué te dijeron? La moda, ¿dónde está tu pasaporte? Morena. Sí, yo no tengo. Yo me subí ahí, así que me di tu madre. Yo subí en la guarda. Yo me traí aquí, a las 4 de la tarde. ¿Te soltaron en la frontera? Sí. ¿Y quién te trajo de la frontera hasta acá? Cuando yo pide una moda aquí, dijo la gente me sentía aquí, yo no me aburra. Ok. ¿Qué día fue eso? En enero. En enero. Sí. Este año. ¿Cuándo? Y el pastor que me da aquí, ese de Cuelva, para dormir. Yo no tengo casa, ni nada aquí. ¿Y tus cosas que tú tenías allá? Yo tengo, el marido mío tenía casa allá. Tú se quedó, él semblaba plátano de todo el puño, pues tú se quedás allá. ¿Y dónde está tu esposo? También. Ah, él después vino, porque cuando te deportaron, él no estaba. No. Después vino para acá, a estar contigo. Sí. Increíble. ¿Tus hijos, tú llegaste a sacarle papel en algún momento? Los papeles del hospital. Tienen el papel del hospital. Tienen el papel del hospital. ¿Qué exigencia tú le dices al gobierno? Yo no tengo ni familia aquí, yo no sé a dónde que yo iba ¿Tú no tienes familia aquí? ¿Y tu mamá y tu papá? Mi mamá, mi papá y yo no sé a dónde que va a ver porque yo no tengo número de ella Yo no sé si está aquí, si se murió Gracias